de la programación habitual de televisión educativa para ponerlo al tanto de la información. Esto es lo más relevante hasta el momento. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, destacó que los inversionistas internacionales tienen interés sobre México y sus reformas. Y hay interés sobre México, sobre sus reformas, sobre su presente y sobre su futuro. Y hay además confianza en que las autoridades estén presentes, estén discutiendo, estén analizando, estén acompañando los procesos de análisis, reconociendo los riesgos, pero señalando también los elementos que nos dan fortaleza. El presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional para que el titular de la PGR no se convierta en automático el nuevo fiscal general. La Secretaría de la Función Pública y el Instituto Mexicano del Seguro Social inhabilitaron a dos empresas de servicios médicos por dos años y medio, esto por incumplir contratos que afectaron el patrimonio del Seguro Social por 557 millones de pesos. En el mundo, en el Senado del Congreso de Colombia comenzó este martes el debate para refrendar el acuerdo de paz que firmaron la semana pasada el gobierno y las FARC. Y en los deportes, León y Tigres medirán fuerzas en el duelo de ida de semifinales en la Liga MX. Usted ya está enterado, pero lo invito a que hagamos juntos un resumen de lo más importante de las noticias en México al día PM. Nos encontramos aquí en estas frecuencias a las 9, a las 21 horas, tiempo del centro de la república, para que yo le informe con valor y con verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!